A la mar fui a por enaranja, cosas que la marea no tiene, cosas que la marea no tiene, metí la mano en el agua, la esperanza me mantiene. Metí la mano en el agua, la esperanza me mantiene, a la mar fui a por enaranja, naranja. Un canario que pareció, dejando su tierra un día, su tierra. Un canario que pareció, dejando su tierra un día, antes de morir, rezaba un padre nuestro, morir, antes de morir, rezaba un padre nuestro, morirá. Un canario que pareció, dejando su tierra un día. Sobre las rubias arenas de la hermosa tierra mía, tierra mía. De la hermosa tierra mía, se oye el murmullo del cincle, cuando cansa la folía. Se oye el murmullo del cincle, cuando cansa la folía. De la hermosa tierra mía, se oye el murmullo del cincle, cuando cansa la folía. Sobre las rubias arenas de la hermosa tierra mía. De la hermosa tierra mía, se oye el murmullo del cincle, cuando cansa la folía. De la hermosa tierra mía, se oye el murmullo del cincle, cuando cansa la folía. De la hermosa tierra mía, se oye el murmullo del cincle.